Para hablar sobre este tema nos acompaña Sergio Mena, presidente del partido Nueva Generación. Bienvenido, Sergio Mena, aquí a RTN Revista. Buenos días, doña Laura, buenos días, Jonathan. Muy agradecido de la oportunidad y aquí para compartir con los televidentes y no sé si oyentes, pero televidentes y radioescuchas también, muy bien, por Radio Nacional. Ayer extenuante la jornada que tuvimos en la tarde y al mismo tiempo estas noticias que escuchamos de las sextillizas, que eso demuestra que somos un país en donde se hace de todo un mismo día y que puede haber esperanza del recurso humano que tenemos a nivel nacional. Bueno, ¿cuáles son esas primeras bases que se sientan de aquí de cara al proceso electoral de los municipios? Recuerdo a Sergio Mena como municipio del cantón de Montedioca, no sé, 10 años atrás, ¿será? 17 años. 17 años atrás, hoy usted en otro partido político y con propuestas para participar a nivel cantonal. Así es. Bueno, pues, precisamente yo tuve una experiencia entre los 19 años y los 23 años, tengo 38, de presidir el Consejo Municipal de Montedioca durante dos años, muy joven, en un partido tradicional que en aquel momento había dos opciones, o la unidad o liberación, nada más. Yo abandono, no tanto de forma negativa, sino simplemente por cosas de la vida, por la juventud que tenía, me alejo de la política por 11 años y retorno con un proyecto propio, con una fuerza electoral nueva totalmente. Y para mí es vital que un partido político prepare sus bases para las municipalidades. A mí me parece que adolecemos en Costa Rica, en los 81 cantones de regidoras y regidores preparados. Creo que hay unos que destacan, pero creo que también falta mucha preparación. Usted escucha de los vecinos de los cantones un desánimo a la hora que asisten a los consejos municipales por la falta de criterio de los mismos regidoras y regidoras. Muchas veces votan de manera automática negativamente todo el año, no conocen los documentos muchas veces. Muchas veces alcaldes municipales sin la preparación académica mínima para estar en los cargos de alcaldías, tanto mujeres y hombres. Y creemos que el gobierno local significa el inicio del desarrollo de un país. Tenemos 81 municipalidades y 8 intendencias. Y era vital que el partido Nueva Generación, después de los poco más de 30 mil votos que recibimos el pasado 2 de febrero, hace un año y dos meses, y precisamente este canal que me dio la oportunidad a mí de darme a conocer a nivel nacional con el debate presidencial de enero del 2014, supiera la comunidad costarricense que el partido no se ha detenido desde febrero del año pasado. El partido crece exponencialmente, pero yo no quiero un proceso municipal desordenado. Entonces, lo que hicimos ayer fue reglamentar cuál es la participación municipal de los grupos del Partido Nueva Generación a nivel nacional, porque sin un reglamento el Tribunal de Elecciones no habilita la participación de los partidos a nivel municipal. Además, establecimos cuáles son los derechos de inscripción de nuestro partido. Somos un partido que lo queremos manejar de una forma distinta, no queremos ser un grupo o un movimiento que sólo se activa en elecciones municipales o nacionales, sino ser una institución. En ese proceso estamos embarcados. Ayer también le dimos a la mujer un párrafo en nuestro estatuto que es histórico. Somos el primer partido nacional que establece como una potencialidad exigida la paridad horizontal en todos los puestos de elección popular. Nosotros no tuvimos que tener una ley para hacerlo a nivel nacional en el 2014. Y así mismo mantenemos como único partido nacional en el Comité Nacional 50 por ciento de personas mayores de 36 años y 50 por ciento de personas menores de 36 años. Entonces, remarcamos esas virtudes que tenemos por la mujer costarricense y la juventud, pero además nos dimos a la tarea de lo que más tenía miedo la Asamblea Nacional ayer y era de un refrescamiento de la divisa del partido, porque aunque somos un partido para mucha gente todavía emergente, ya yo siento que somos un partido que fuimos a un primer round nacional y ya no nos van a ver como el partido nuevo en el 2018 ni en el 2016. Así que eso fue lo que hicimos la tarde de ayer. ¿Van a presentar nombres a todas las alcaldías? ¿No lo han analizado? ¿Van a presentar en estas elecciones municipales que se eligen una infinidad de puestos? Son seis mil, casi seis mil quinientos puestos a elegir. Nosotros tenemos, Jonathan, 81 comités cantonales activos a nivel nacional. Yo soy del criterio de que un partido político no debe de exponer a sus militantes en una papeleta municipal si no están preparados. El partido Nueva Generación no busca heroísmos alocados en los cantones, en los distritos, presentar personas a exponerlas, que vayan a ser después maltratadas o insultadas, o el partido inclusive vaya a tener problemas. Bajo esta tesis estamos haciendo un esfuerzo. Yo le puedo decir a los televidentes y radioescuchas que el partido está ya en 52 cantones organizados, nos faltan algunos, sobre todo de Punta Arenas y Guanacaste. Vamos a llevar papeleta probablemente como mínimo en 50 cantones. Y que son provincias muy complicadas. Son muy complicadas, de muy extenso recorrido y sin embargo yo estoy muy agradecido con los más… Muy arraigadas. Sí, lo que me duele a mí un poco es que tanto en Guanacaste como en Punta Arenas recibimos más de cuatro mil sufragios en el pasado proceso electoral. Y si bien es cierto, para cualquier analista, digo yo, político, podrían decir 30 mil votos, Sergio, pero nadie votó por ustedes, pero cuando nosotros gastamos 17 millones de colones, como el partido que menos ha invertido plata en los últimos 50 años en una campaña y recibimos 30 mil votos, la gente casi que me ha dicho a mí en la calle, la gente votó por el debate presidencial, que lo vieron a usted en esa noche, la gente no tuvo campañas mediáticas ni nada. Entonces, me duele porque el partido también, el músculo financiero no es fuerte, es un partido que se nutre de pequeñas contribuciones de muchísima gente. Y espero en este mes, estos 30 días siguientes, voy a pasar por los 22 cantones de Punta Arenas y Guanacaste. Ya recorrí los cantones de Cartago, La Abuela, Heredia, San José y Limón. Estoy encantado con la provincia de Limón, con el respaldo que tenemos allá. Y el objetivo es ese, al final yo daré la información en septiembre de en cuáles cantones vamos, pero los costarricenses van a tener la seguridad que en los cantones que vayamos vamos a ir con perfiles idóneos, tanto en regidores, síndicos, intendentes y alcaldías municipales. Vamos a… ahora que hablaba Sergio Mena del partido Nueva Generación de Limón, vamos a hacer un corte, un minutito, vamos a atender a Daniel Poleo del Instituto Meteorológico Nacional para que nos informe sobre cuáles son las condiciones de clima que tenemos en este momento. Sabemos que estamos en alerta verde en el norte y el Atlántico del país y vamos a conocer cuál es ese pronóstico del tiempo y cómo está ingresando, cómo está iniciando esta estación lluviosa. Buenos días, don Daniel. Muy buenos días. Bueno, en estos momentos el Caribe ha estado presentando lluvias intermitentes, las cuales se van a estar manteniendo durante la mañana en el Caribe Norte y la zona norte. Esto se prevé para el día de hoy e incluso para el día de mañana con poco más de intensidad y esperamos que durante las tardes, tanto de hoy como mañana, la posibilidad de lluvias ahí vaya disminuyendo, es decir, que no tengamos precipitaciones justamente por la disminución de los vientos alicios. Sin embargo, lo que es el Pacífico Central y Pacífico Sur, e incluso aquí en el Valle Central, en la parte oeste del Valle, estaremos teniendo precipitaciones, digamos, de moderada intensidad. Hemos estado teniendo un retraso en la entrada de la estación lluviosa aquí en el Valle Central y Guanacaste. Eso básicamente se debe a la afectación del fenómeno del Niño, el cual ha estado generando un mes de mayo bastante anómalo, con más lluvias en el Caribe de lo normal y con menos precipitaciones en la vertiente del Pacífico y aquí en el Valle Central, en comparación con el promedio de mayo y además hemos estado viendo también otro, digamos, otro tipo de factores como las temperaturas en las cuales se han presentado anomalías de entre 2 y 3 grados sobre el promedio, es decir, hemos tenido un mes de mayo bastante cálido y por lo que se prevé o los pronósticos que tenemos en estos momentos, tanto el mes de junio como julio continuarán con un comportamiento similar, es decir, más lluvias en el Caribe de lo normal, menos lluvias aquí en la vertiente del Pacífico y en el Valle Central en comparación con el promedio. Muchísimas gracias entonces a don Daniel Poleo por esta información. Solo una consulta última, tal vez, ¿se mantendrá por cuántos días estas lluvias fuertes con las que arrancó la estación lluviosa? Bueno, hay que recordar que cuando tenemos el fenómeno del Niño afectando, normalmente cuando llueve aquí en el Valle Central y en la vertiente del Pacífico son aguaceros fuertes, es decir, cuando tengamos lluvias posiblemente tengamos o vamos a estar teniendo lluvias bastante fuertes. Sin embargo, cuando vamos a estar viendo a términos generales, digamos la estación lluviosa, vamos a estar viendo que se van a dar más días sin lluvia que los días con fuertes aguaceros. Muchísimas gracias entonces Daniel Poleo del Instituto Meteorológico Nacional y seguimos con Sergio Mena del partido Nueva Generación, ¿será Sergio Mena candidato alcalde por Montes de Oca? O por San José. O por San José, exacto. Bueno, esa es una pregunta recurrente que me hacen a mí los periodistas en el último año, ¿verdad? Yo quiero decirles lo siguiente. Quizás dentro de la política tradicional de nuestro país lo usual hubiese sido eso. Yo obtuve 15 mil 300 sufragios para candidato a diputado por San José, me faltaron 380 votos para entrar por subcociente a la Asamblea Legislativa. Parte de lo que hicimos ayer de la divisa es después de haber recorrido cerca de 40 cantones con testimonios de gente que se equivocó al votar por la papeleta de diputados, aduciendo confusión entre los celestes, el azul y el blanco, salían de la urna y decían votamos por don Sergio, por el partido y escribían otra bandera, ¿verdad? Entonces, me decían casi, casi diputado y ahora va a ser alcalde. Entonces, yo dentro del partido definí que queríamos hacer historia nosotros en este siglo XXI con un partido de renovación total de la clase política, respetando la experiencia, incorporando a los que estén aptos para continuar en nuestro país y dándole oportunidad a mucha gente nueva. Y creo que es una mala señal que yo como candidato a diputado, presidente, ahora candidato a alcalde y después vuelva otra vez a presidente y después va otra vez y aquí. Nosotros queremos en nuestro país hacer un partido que realmente responda a la idoneidad plena de los liderazgos. Y aunque alguien podría pensar que una municipalidad como la de San José es una catapulta para una presidencia de la República, si se hace bien, también qué pasaría si uno pierde la alcaldía municipal también, ¿verdad?, en el proceso con otro contendiente, qué pasaría, cuál sería el criterio. Haciendo todas las valoraciones, por supuesto que me siento en capacidad absoluta de dirigir cualquier municipalidad en Costa Rica. Estoy preparado a una administración pública, en derecho y además tengo un posgrado internacional. Pero no es un tema que me cautivó personalmente. Estoy promoviendo personas en Cantón Central de San José y Montes de Oca y me estoy viendo más como una especie de jefe de campaña ahí, porque tampoco pretendo serlo. Quiero tener gente idónea nuevamente en el comando de campaña municipal, porque para nosotros, doña Laura y Jonathan, es muy… no sé si para todos los partidos va a ser igual, pero para Nueva Generación es absolutamente significativo el resultado que obtengamos a nivel municipal. Por ejemplo, no obtener ninguna representación en ningún cantón de ningún síndico ni regidor sería una señal de alerta para nosotros de que la propuesta que hicimos en 2014 no surtió un efecto evolucionante hacia 2016. Entonces, ¿cuáles podrían ser las imágenes alrededor de la municipalidad de San José? Vemos que es una municipalidad muy apetecida, es una de las principales, se habla que tal vez Villa Alta puede ir por ahí también, Johnny Araya está haciendo sus últimos juegos para ver si puede entrar por liberación, dice que no va a entrar por ningún otro partido. La municipalidad de San José en este momento podría ser estratégicamente muy importante. ¿Cuál sería la figura con la cual ustedes lucharían contra figuras ya reconocidas? Sí, bueno, nosotros estaríamos… ahorita no puedo decir un nombre porque tenemos una asamblea cantonal de San José que está hirviendo en este momento en nuestro partido. Recuerden que las asambleas cantonales son las que nombran a los candidatos alcaldes de los partidos. Yo puedo decirle que tenemos gente joven aspirando en nuestro partido para la alcaldía de San José y tenemos gente de experiencia. Particularmente hemos recibido la adhesión de algunos periodistas reconocidos del país que podrían ir participando en una vicealcaldía. Tenemos también personas que han estado en medios de comunicación en algún momento como comentaristas también que podrían participar. Estaríamos apostando en la alcaldía a una figura no muy reconocida a nivel político, precisamente para acercarla a los barrios del sur, acercarla a los barrios más marginales de San José como una persona distinta que no llega a ofrecer la misma receta política que ya escucharon en años anteriores. Me parece que una municipalidad que se ha elegido históricamente con el 16 por ciento o 20 por ciento de participación del padrón electoral deja la marca, la cancha abierta para que cualquier partido político que camine con el tiempo debido y presente una propuesta creíble pueda llegar. Nosotros creemos que la municipalidad de San José, incluso con una participación de regidores importante, sería un éxito para el Partido Nueva Generación también matricularse ahí. Y respecto a que otros políticos conocidos aspiren a la municipalidad de San José, pues es parte de la política tradicional de Costa Rica. Sí, van a participar con Rostro Jóvenes. Sergio Mena tiene 38 años. Así es, 38 años, cumplí hace poco. Yo espero volver a aspirar a la presidencia de la República con 41 años, en el próximo 2018, si tengo salud y el partido así lo desea. Es que la juventud en nuestro partido no se cuestiona. A mí me duele mucho escuchar muchachos de otros partidos que llegan al Partido Nueva Generación contándome del maltrato. Digo yo, aquí hablamos mucho del maltrato animal, pero yo también quiero hablar del maltrato político hacia los jóvenes en Costa Rica, la marginación de darles como gran cosa un quinto lugar en una papeleta municipal, un sexto lugar o decir que el 30 por ciento como mínimo y les dan los siete, ocho y nueve. En nuestro partido la juventud es transversalmente respetada en un 50 por ciento de todos los órganos del partido y papeletas municipales. Eso quiere decir que nosotros, sin lugar a dudas, habrán papeletas municipales matizadas por la juventud, pero siempre con un criterio importante. Nuestro partido no promueve jóvenes por ser jóvenes, promueve jóvenes idóneos, capacitados. Eso es muy importante. Igual, por nuestro estatuto pueden encabezar la papeleta municipal dos personas de 50 años, pero el tercero obligatoriamente será joven. Si encabeza un joven, pueden haber dos jóvenes encabezando también la papeleta municipal, porque nosotros tenemos, a diferencia de los demás partidos, la alternancia por edad. En los demás partidos sólo existe la alternancia por género o sexo, nosotros tenemos la alternancia por edad y aunque yo sé que pronto algunos partidos copiarán esto, porque lo bueno se copia en el mundo, sí somos el único partido en Costa Rica a nivel nacional que tiene esa bandera, ¿verdad?, que esperamos mantener por lo menos mientras mi liderazgo esté vigente en el partido. Muchas gracias a Sergio Mena del Partido Nueva Generación por compartir este café matutino con…